No me digas que me quieres Los dos sabemos que eso no es verdad A veces las cosas que mueren Reviven para molestar No me mires a los ojos Porque no me quiero enamorar Dicen que esas cosas duelen Pero por ti yo puedo decir más Por ti yo puedo decir más Y porque no te llamas Y me quedo en tu cama Hay muchas cosas que te quería decir Pero me voy Más de mi nombre al infierno Pero el diablo tiene mi celular Disfrutas más verme perdiendo Cuando mi vida es infelicidad No me mires a los ojos Porque no me quiero enamorar Dicen que esas cosas duelen Pero por ti yo puedo decir más Por ti yo puedo decir más Y por qué no te ganas Y me quedo en tu cama Hay muchas cosas que me quieren decir Pero no sé Pero no sé No sé, no sé Y tus besos van a dar Y tus besos van a dar Y sé que he vivido Desde los días y seis Pero no me voy No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Nunca vez me muero, solo puedo Escribir capables, sé que no me quieres más Sé que no me quieres más Sé que no te quiero más Familes perdidos, sé que no me quieres más Sé que no soy más Sé que no estoy pronto Sé que no me quieres más Sé que no te quiero más Gracias por ver el video